Música Y posible, y posible, no hay caso, no me están, noventa y chel, noventa y ocho, ya andé, llegué a la papá Cierto Y posible, y posible, no hay caso, no me están, noventa y chel, noventa y ocho, ya andé, llegué a la papá Opa, llevo un mal liberal y fanático, acué, lista una olla a la pago y los obligan a un baite Opa, llevo un mal liberal y fanático, acué, lista una olla a la pago y los obligan a un baite Juan Carlos Barbosa Colorado, Colorado, hoy me jaizante ya es Si to' tal a peña y me va, Colorado me mete Colorado, Colorado, hoy me jaizante ya es Si to' tal a peña y me va, Colorado me mete Colorado, ya liberal, vete y sa' mo'aite Colo' hoy, malete, vete, ja' so' bu' y camine Colorado, ya liberal, vete y sa' mo'aite Colo' hoy, malete, vete, ja' so' bu' y camine Celso Ningo Nerera, Naikatui Ningo Renegabo Villaboban de apellido del Partido Colorado Celso Ningo Nerera, Naikatui Ningo Renegabo Villaboban de apellido del Partido Colorado Hay papá cuarenta baracas, un partá el alevato Acá épico, tal beso, ya humita, la desgasto Hay papá cuarenta baracas, un partá el alevato Acá épico, tal beso, ya humita, la desgasto Adiós a todos, hay un beso, amigo Si no hay labia, no callos adiós a todos, hay sano Se copeiza la celaya, nace suco y baboy Campesino se cope, colo' ojo y na' de mi Se copeiza la celaya, nace suco y baboy Campesino se cope, colo' ojo y na' de mi Aperdente a pura jeita, y seco más aigó Pegastado entre la uta, pende gato, lo colo' ojo Aperdente a pura jeita, y seco más aigó Pegastado entre la uta, pende gato, lo colo' ojo Aperdente a pura jeita, y seco más aigó Colo' ojo y me corto, pende gato, lo colo' ojo Pegastado entre la uta, pende gato, lo colo' ojo Aperdente a pura jeita, y seco más aigó Colorado y me corto, pende gato, lo colo' ojo Pegastado entre la uta, pende gato, lo colo' ojo en el centro de flores en el centro de flores y Colorado y mi jardín, peo mis víos florecer Pegullario y mi cajón, peo plaguea, jao padecer Colorado y mi jardín, peo mis víos florecer Pegullario y mi cajón, peo plaguea, jao padecer Mar amigo ya de escuela, ya y coño yo dividí Ya yana, libeja, beja, esperado y coagir Mar amigo ya de escuela, ya y coño yo dividí Ya yana, libeja, beja, esperado y coagir Jorge, alevalos a el, a lo metido, alevalos a otro caño Este portfilla americano todavía Ovalón, tabu blu 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 blu, road VANcer Jjis tabu blu 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 by Ya ganada, ya ganada, ya ganada Ya ganada, ya ganada, ya ganada, ya ganada 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 Música Oh doctor, mi doctor Poletti hay colorado doctor Beniti Oh adiós Oh adiós Claro en colorado Santariano, doctor Poletti Cierto, salió Música Colorado y Pucabupe, el pueblo Sabucay Ñambo, vivan a Toripe, coña ni le está en Paraguay Colorado y Pucabupe, el pueblo Sabucay Ñambo, vivan a Toripe, coña ni le está en Paraguay A verlo, ve a Alejandro Oh adiós La Unidad Paraguay La Unidad Paraguay La Unidad Paraguay Color rojo, color querido Pero nunca me olvidaré 43 años, algo caído Pero a ni se me lo voy a ir Color rojo, color querido Pero nunca me olvidaré 43 años, algo caído Pero a ni se me lo voy a ir Adelante Colorado Adelante mi Corelín Adelante Colorado Adelante mi Corelín Adelante gente honrado Adelante mi Corelín Adelantestedema Adelante agrego Adelante 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 Con los ovos en la cojina y pañuelos muy taponados Marco Pecuase, cereal y se ha perdido Ambos guía mango PM, el partido colorado Marco Pecuase, cereal y se ha perdido Ambos guía mango PM, el partido colorado Ambos que en ese macete se asada, se alado Sabu y Astro y Cotremero, el partido colorado Ambos que en ese macete se asada, se alado Sabu y Astro y Cotremero, el partido colorado Aprevente a pura jeita, osos en Maracazán Otro día ya yo to pata, ya voy ayer y jamás Aprevente a pura jeita, osos en Maracazán Otro día ya yo to pata, ya voy ayer y jamás A primer año presenta Lita uno ve a vota, hace ningun la sepolga Número uno, oyeja A primer año presenta Lita uno ve a vota, hace ningun la sepol Número uno, oyeja Daré coi ningun se la culpa, a nacer a hueco lorado Si estoy haciendo tu llanto y te hayo a pego otro lado Daré coi ningun se la culpa, a nacer a hueco lorado Si estoy haciendo tu llanto y te hayo a pego otro lado Van a ser vive boi Puta miva antes se gusta, se va a verlo hace pañal Y lo puta mejor yo gorda A nacer a hueco lorado Puta miva antes se gusta, se va a verlo hace pañal Y lo puta mejor yo gorda Puta miva, puta miva, puta miva mante va Va a ir y pico a ni chene, sin lita uno ma o gana Puta miva, puta miva, puta miva mante va Va a ir y pico a ni chene, sin lita uno ma o gana Colorado lista uno El pueblo de Seogotá Va a ir y pico a ni chene, sin luna uno ma o gana Colorado lista uno El pueblo de Seogotá Va a ir y pico a ni chene, sin luna uno ma o gana Yarecota es tamba, es la nueva constitución Trabajo salarial, salud y la educación Yarecota es tamba, es la nueva constitución Trabajo salarial, salud y la educación Mario Ape de gente apura jeita, entero tape y cual Y como buen Colorado, lista uno más que van Ape de gente apura jeita, entero tape y cual Y como buen colorado, lista uno mantegará El centavo de buico y el babito cucabú O mañana el pelupe, o cucu y palo showbú El centavo de buico y el babito cucabú O mañana el pelupe, o cucu y palo showbú Colorado, Colorado, hay cubas pebointes Se mitad vive bointes, se pañuelos cutamines Colorado, Colorado, hay cubas pebointes Se mitad vive bointes, se pañuelos cutamines Coanga tu cojute, ya oíma la democracia Bae, vi, coa, dice, necesitas uno más o ganar Coanga tu cojute, ya oíma la democracia Bae, vi, coa, dice, necesitas uno más o ganar Re köpí, coa, dice, necesitas uno más o ganar 39 al 40, cujuje pobe yaico, ne pañuelo, puta miro, guay, cuepe, mareico. 39 al 40, cujuje pobe yaico, ne pañuelo, puta miro, garrote, pupe, mareico. O guajero 47, liberato, dispara, o bandano, dengue, de bebe, delón, colorato, venta. O guajero 47, liberato, dispara, o bandano, dengue, de bebe, delón, colorato, venta. O dispara, miro, liberato. 47, 10, con la mando de alto, payo. Con la mando de alto, payo. Estaba con la usada, cuja de ahí. Si, liberato, seno. Aopete, mi bebo y, oima tranquilidad, antes del 47, ape, ape, bebe ya dispara. Aopete, mi bebo y, oima tranquilidad, antes del 47, ape, ape, bebe ya dispara. Colorado, Colorado, hoy me jape a Sabucay. O pama la tiranía, viva el nuevo Paraguay. Colorado, Colorado, hoy me jape a Sabucay. O pama la tiranía, viva el nuevo Paraguay. Wai, wai. Wai, wai. O pama la tiranía, viva el nuevo Paraguay. O mi bebo y saco, a la misa mismo. Ayúdanos, adiós. Tira y requimiendo si es de la mora le habíamos pujares Lo atama, javite, sarayete, pepe, tejico, emero, ñiñanduca Lo que se hagan más, onera, el jefe, peresta de gloria, manduja, mirá ¡Oh, oh! ¡Esta es monstruo! ¡Sacurera con la mina cuando cayó! ¡Aleya! Onera, veí, Paraguay, este vaso, la doña, el obrón, del mil Taja y marado, ya la va cerrando, lo hico, te ve, ñiñero, sí, sí Mi comando, y la gente, y me briso, la mojuevo, y añambar acá A león, chaqueño, y quiere, cuela, mayor, caballero, no le lo guisa Que a su otro destire, suele, se jovero, mazora, viré, mazito, lléven Hoy me cuatea, de 20 de enero, peñeño, camu, me moja, pues ¡Opa, doña, 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 liciado, sabidur! ¡Gracias! 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 Colorado, mi gente Cumbiancito, que la buena Cumbiancito, usted Semita y migre A la escuela se agrado Al Jú Añete Al partido Colorado Semita y migre A la escuela se agrado Al Jú Añete Al partido Colorado Colorado la hace partido Colorado la hace opinión A defenderme se está Me homajeo la ocasión Colorado la hace partido Colorado la hace opinión A defenderme se está Me homajeo la ocasión Oh, Colorado Y uno con la Colorado Bernardino caballero Oye ya le es más sagrado Ñane está Ñamo pujao Con el partido Colorado Bernardino caballero Oye ya le es más sagrado Ñane está Ñamo pujao Con el partido Colorado Anice de Ñamotín Oye que eres Ñame en vano Puta a mí Vaya Uno del partido Colorado Anice de Ñamotín Oye que eres Ñame en vano Puta a mí Vaya Uno del partido Colorado Ñame en vano Otro Vaya ¿Qué es hermano gr über Fred You Falten El partido Anice de Ñamotín Uyé Uyés Sienta Uyé No En Uyés campo M 11 de septiembre del 87 12 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 de septiembre del 87